La Tragedia de un Amigo Cabral se llama por muchos muy conocido Apodado como el Güero Un gallo de venas fino Por causa de unas apuestas ¿Quién habría de imaginarlo? Que tres hombres lo siguieran Nada más pa' provocarlo Y al que menos esperaba Lo obligaron a matarlo Son a tres cincuenta y siete Con seis balas expansivas Era la que él se portaba Para defender su vida Muchos de los hombres recios También le tenían envidia Estado de Zacatecas Nunca te podré olvidar Desde una prisión del norte Te dedico mi cantar Y en mi ranchito en Durazno Me quisiera yo pasear A esta gente de la sierra Mis respetos yo les brindo Porque son hombres cabales Y además muy decididos Si lo quieren comprobar Aquí tienen a un amigo Aquí tienen a un amigo A todos mis amigos También mi madre querida Recordando aquí a mis hijos Siempre espero mi salida Para pasearme en mi rancho Si Dios me presta la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video